Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por tenerme aquí. Bueno, vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Me puedes decir qué te motivó a realizar documentales? Más que nada, la idea de hacer documentales nació de poder decir la historia, contar la historia y causar un impacto social. Tratar de que la gente cambie el punto de vista de ciertos problemas que tiene la sociedad, como por lo general, trabajo haciendo documentales de inmigración, gentrificación, también he hecho documentales con LGBT, y cosas así. Más que nada son guiados por un carácter, el cual es un ejemplo de la problemática en los Estados Unidos. Más que nada, eso es lo que me lleva a contar la historia. Gracias, gracias. Dijiste, inmigración realmente nos impresiona la manera en cual realizas tus documentales. Es que donde envuelves a la comunidad latina tocando temas de interés social, ¿no? Como dijiste, por ejemplo, la inmigración y la gentrification. Explícame el porqué, o sea, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? La idea detrás de todo esto es mostrar más que nada el problema, cómo afecta, ¿no? En el caso de gentrificación son los pequeños negocios que están siendo afectados por gentrificación. Claro. ¿Cómo perdemos los pequeños negocios que son únicos de las personas que son sus dueños? Como, por ejemplo, si es un negocio hispano o si es un negocio tailandés o lo que sea, trae su propia cultura con ellos mismos. Entonces, la gentrificación, al llegar a un área, comenzamos a perder todos esos valores culturales porque ya desaparece eso y todo se convierte en el Business Improvement District. Claro, claro. Se pierde la historia y todo, ¿no? Se pierde la historia, se pierde la esencia del lugar, del área. Sí, claro. Cuéntame un poco de tus recientes documentales Terraza 7 y My Dream at the Other Side. ¿De qué trata? My Dream at the Other Side es un documental que comencé a filmar en el año 2004. ¿2004? Me tomó 12 años seguir a un inmigrante indocumentado. Fui a México, conocí a su familia. Fue muy bueno porque pude sumergirme, digámoslo así, en su entorno, ¿no? Claro. Aprender de él, de dónde él viene, cuáles son las necesidades de su pueblo, de la gente donde él se desenvuelve y por qué está aquí. Entonces, decidí seguir, seguir, seguir y al transcurso de los años creamos una amistad muy bonita. O sea, llegué a conocerlo, llegué a entender su problema. Entonces, me pareció muy bueno seguir paso a paso todo lo que pasaba. Sí, sí, sí. La problemática, toda la interacción de la familia está basada en esas circunstancias. Y la hija es ilegal. La hija cruzó la pantera, es ilegal. Entonces, ahora, el problema de él es me voy o me quedo porque le voy a quitar derechos, o sea, cosas que mi hijo podría tener aquí al llevármelo a México. Entonces, esa es más que nada porque su sueño es tener una casa. Él trabajó muy duro, construyó la casa, tiene una casa gigante. ¿En México? En México, de tres, cuatro pisos, no recuerdo muy bien. Wow. Y ahora el tipo está listo para irse, pero tiene un hijo americano, el cual lo detiene. Sí. Como los llaman, Anchor Kids. Claro, el dilema es si se queda o si se regresa a México. Y ella cumplió sus sueños en su casa y está en el otro lado. Pero la ironía es que está en el lado de México y su sueño no está en América. Claro. El sueño americano para Celestino es que está en México. Wow, una historia bien impactante. Entonces, unos cuantos años te tardaste en filmar todo y era necesario que te fueras a México, ¿no? Para entender y para ver toda la situación de la familia. Sí, exactamente. Yo necesitaba poder estar ahí, conocer a cada uno de los caracteres porque una cosa es que te lo cuenten, una cosa es que tú estés ahí y puedas captar la esencia del lugar, ¿no? Wow. Entonces, convivías con la familia, ¿no? Estuve ahí. Bueno, más o menos. No conviví, pero estuve un mes. Oh, wow. Y fue suficiente para tener una idea de quiénes son. Wow, una historia bien impactante. Me gustaría que me hablaras de qué tipo de equipo filmico usaste para estas dos películas, o sea, esos dos documentales y por qué. Bueno, el My Dream of the Other Side usé una Panasonic HMC 150, un camcorder. Esa cámara la usé específicamente para on the go. Oh. Cuando tengo que ir, digamos, guerrilla, film making. Y correr y todo, eso es lo más fácil. El equipo más liviano, no hay necesidad de cambiar lentes, nada. Es como un boom pole. Es más fácil. Y corres detrás de la noticia. Y terraza, a terraza le di un toque más cinemático. Ajá. Si te vas a dar cuenta de los colores. Claro. El tipo de las tomas. No, grabé con una cámara Canon C100. Ok, Canon C100. Sí, entonces me da la facilidad de trabajar con estas texturas al usar distintos lentes y jugar con luces y cosas así, ¿no, verdad? Ya llegas a crear el diseño visual como esto. ¿Y cuál cámara se te hace más fácil de usar? ¿La on the go? La on the go es mi favorita. Pero te digo, ¿sabes qué? Cuando uno trata como de adquirir más production value, diría por la sigla, ¿no? Sí. Mejora. Y antes de seguir, Terraza 7, ¿de qué trata? Terraza 7 es el ejemplo de cómo los pequeños negocios están siendo afectados por la gentrificación en Garson Heights. Ah, ok. Entonces, por lo general... ¿La filmaron en Garson Heights? En Garson Heights. Terraza queda en la calle 83, la altura de la calle 83 y Rural Avenue. Entonces, como te decía antes, mis documentales son basadas en un carácter que llevan la problemática. En este caso, el carácter es Terraza. Ok. Nosotros describimos qué es lo que hace Terraza, cuáles son las cosas que hacen para ayudar a la comunidad y todas estas cosas que has visto en el film. Sí. Entonces, sí, eso es. Es un film que dice, como te decía antes, cómo se pierde el valor cultural de las áreas de la humanidad. Claro. En gentrificación. En gentrificación. Ok. Bueno, gracias. La persona si de una vez te vengo a preguntar esto. Porque son preguntas muy privadas. Son privadas y la gente tal vez no está totalmente suelta para darte esa información. Entonces, yo creo que es basado en confianza y también consistencia. Porque de que te ven, y te ven, y te ven, y te ven, llega un momento de que ellos ya no se acuerdan de que estás ahí. Entonces, es más fácil para ti ser como una mosca en la pared. Ahí es donde se abren y te cuentan todo. Y lo haces todo visualmente y puedes comenzar a tener las conversaciones pasadas, lo que tú ves que va a pasar. Por lo general, los documentales no tienen un final como esperarías que lo tengas porque la historia puede cambiar en cualquier momento. Pero ya tú, más o menos, ya te das cuenta para dónde vas y qué camino tomas. Entonces, es todo un proceso. Es un proceso. Y, por ejemplo, en Terraza me duró nueve meses. Nueve meses. Sí. Al contrario, que en lo otro me tomó doce años. Doce años y el documental, My Dream at the Other Side, tiene una duración de... Diez minutos. Diez minutos. Wow. Sí. O sea, trato de hacer short films porque en realidad quiero como que la manera de atraer a la audiencia sea corta y precisa. O sea, que no se aburran, que se llene el mensaje. Que quieran más. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito de tus proyectos que has realizado hasta ahora y cuál es o cuáles son tus consejos que tienes para las personas que quieran realizar documentales. Sí, uno de los proyectos más grandes que he estado ha sido, he viajado con el presidente de mi país, el ex presidente Rafael Correa. Wow. Soy el director de fotografía para el equipo de media de ellos, entonces por ende nosotros viajamos a China, a Arabia Saudita, a lugares así donde lo acompañamos, hacemos la cobertura total, enviamos media, la televisión ecuatoriana todos los días y a la final terminamos haciendo un pequeño documental. No tanto que en un cuervo, tomo de 30 minutos y ya me voy a dar un short. Junto al océano pacífico, en el este del continente asiático, se despierta el gran dragón, la república popular china. Con una imponente arquitectura que entrelaza modernas estructuras con su milenaria historia de más de 3.000 años. La gran muralla china, patrimonio cultural de la humanidad con más de 21.000 kilómetros, es una de las siete maravillas del mundo moderno. Construida en el siglo IV a.C., como símbolo de unidad política, territorial y protección de los ataques nómadas de Manchuria y Mongolia. La gran muralla es sin duda alguna la obra más representativa del imperio chino. Con una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, la República del Dragón se convierte en el tercer país más grande del mundo y el más poblado con casi 1.4 billones de habitantes. Martes 6 de enero, un majestuoso amanecer se levanta y la capital del gigante asiático es testigo de un evento histórico. El jefe de Estado ecuatoriano, el economista Rafael Correa, realiza una visita de Estado, la primera de un presidente ecuatoriano a la República Popular China. Su ardua agenda no conoce preámbulos y su primera parada es una importante reunión de trabajo con Li Ruogu, presidente del Exim Bank, banco de exportaciones e importaciones de la República Popular China. El exitoso modelo económico, implementado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, genera confianza en el exterior, permitiendo conseguir financiamiento para importantes proyectos que coadyuvan con el cambio de la matriz productiva. Coca-Cola Sinclair, refinería del Pacífico, cocinas de inducción, movilidad, educación y tecnología. Bajo el intenso sol del desierto, en el corazón de la península arábiga, emerge refulgente la moderna ciudad de Riyadh, capital del reino de Arabia Saudita. La urbe constituye un curioso lugar de contrastes, en el cual se combina una historia llena de antiguas tradiciones con una opulenta modernidad. Su centro histórico acoge entre los laberintos formados por sus callejuelas, bellas fortificaciones como el Castillo Al-Muzmaj, construido en 1895 bajo el reinado de Mohammed bin Abdullah bin Rashid. En la soleada mañana del martes 10 de noviembre de 2015, el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador, arriba en el avión presidencial al aeropuerto internacional Rey Khalid, en la ciudad de Riyadh, donde es recibido por el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdullahí, custodio de las dos mezquitas sagradas. La presencia del primer mandatario se debe a su participación en la cuarta cumbre, América del Sur, Países Árabes. Una de las maneras más ágiles y productivas de acercar a dos regiones tan lejanas, son cumbres donde los presidentes y jefes de Estado pueden interactuar directamente, hablar de los temas de interés mutuo. El relacionamiento con países no debe medirse como se miden el resto de gastos nacionales. Hay que ver con mucho más cuidado las reuniones multilaterales, porque tienen, además del valor intrínseco, que es tratar temas de dos regiones, tienen una ventaja económica importante. Aparte de eso, trabajo para la Guardia Community College, QUNY, y soy el Media Coordinator del Departamento de Marketing and Communications. Entonces, mi consejo para la gente que quisiera hacer documentales y en realidad lo piense, es follow your heart, sigue tus instintos, ¿no es verdad? Si te parece que la historia es buena, no la dejes pasar. Exacto, toma mucho planeamiento también con la cámara y ya, o sea, hacer un documental toma tiempo, pero si es algo que tú quieres, se lo puedes hacer. Y es importante tener un equipo detrás de uno mismo, ¿no? Sí, la pregunta que te debes hacer es, si estuvieras en un barco que se está hundiendo, ¿con quién compartirías el chaleco? Eso tienes que pensar cada vez que trabajas. Bueno, y ahora, ¿qué tal si Carlos y los televidentes ustedes nos acompañan a ver el documental My Dream at the Other Side? ¿Qué te parece? Me parece que falta algo. Sí, no, no, no hay que quitarla porque a veces no se das la uva. No, no hay que quitarla porque hay que dar mucha agua. No, no hay que quitarla porque ahí se vamos a echar la uva. Ay, chingada. Ya han pasado ocho años, desde la última vez que estuve en México. Y todavía puedo sentir el aire frío del desierto cuando veníamos caminando. Es una experiencia que vale la pena porque uno no tiene tanto dinero allá y tenemos que buscar un diferente futuro. Después la vida es difícil. Cuando tú llegas aquí, tú dices, bueno, esto es Nueva York, ¿no? Pues ya como que es un poco mejor, pero no tanto, porque apenas empieza lo peor. Porque tú llegas a este lugar y no sabes dónde vas a ir a buscar trabajo. Tú no sabes nada. Y lo peor, llegas y te preguntan si hablas inglés. Obviamente, nadie habla inglés cuando viene. Todavía recuerdo el día que dejé a mi hija, el último día cuando la cargué. Recuerdo ese día como si fuese pasado ayer. Ándale, bebé. ¿Tienes hambre? Bueno, ya decidiste lo que vas a hacer. Me voy a ir, pero luego regreso por ustedes. ¿Ok? ¿Cómo bebé? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas hacer todas estas y después estas? ¿Qué letras es esta? ¿Estás seguro? Yo pensé que él era así. ¿Te pique algo? Ya, Rosy, ¿ya con esas tortillas? Ahorita la saques. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Y me dijeron, me llamaron de México que si ibas a mandar dinero. Yo no voy a poder terminar la casa que les prometí con este sueldo. Ya no alcanza, mira todos esos biles. ¿200 dólares? ¿Qué bono vamos a hacer? Ahí me ofrecieron, ya te dije, este, en el gimnasio que trabajará de suma. ¿Y los niños? Los arreglo y los llevo y ya te los recoges. ¿Usted tiene 29 minutos para esta llamada? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Hablas Celes? ¿Ya te dijo Mago? Este, bueno, nomás me dijo que te hablara, no me dijo cuánto. Son nueve, pero todavía no sacan los redondos. ¿Y cómo dicen, cómo es mejor hacerle, compramos todos juntos o así en dos partes? Este, bueno, ahorita me haría casi todo junto. Me dicen que, a ver si la pedacería, sacan algunos redondos. Entonces, ¿cómo cuánto dinero te mando? Ahora que la casa está terminada, nos tenemos que regresar a México. Yo quiero ir, porque quiero ver a mis abuelas y a mi abuelo. Yo no quiero ir, papi. ¿Por qué? Porque si vamos a México ya lo vamos a poder ir a New York y si regresamos no voy a poder a jugar a todos mis amigos que tenía en mi escuela. Mi hijo tiene muchas oportunidades aquí, tanto en la escuela como en el doctor, porque él es ciudadano americano. Mi Melissa tiene limitaciones, entonces el estatus sí es muy importante, porque mi hija es ilegal y mi hijo es ciudadano americano. Yo vine y tenía mucho miedo. Una vez no los cacharon los policías, pero la segunda sí. Y el hombre me cargó para que corríamos más rápido. Yo me acuerdo de cuando los cachó, mi mami empezó a llorar. Me acuerdo también que los seguíamos escondiendo, que creo que muchas veces no podía estar junto a mi mami. Muchas veces los separaron. Muchas veces los separaron. Mi plan principalmente era regresar a México, vivir en mi casa que yo construí, vivir con mis hijos y con mi familia. Pero ahora no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Allá o acá. ¿Así sí, no chan, mira? Ok, así sí. Dale. Ah, bueno. No, 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 no. Nos vemos. No, no, no. Bueno, no. Ahora que ya mi casa casi está terminada, yo pienso, me siento mal porque no sé si todo ese tiempo, todo ese trabajo, ese dinero invertido en esa casa si valió la pena, pero la casa es mi sueño. Muchísimas gracias Carlos por responder a todas nuestras preguntas, te deseamos lo mejor y esperamos que vengas pronto de nuevo a apuntarnos de tus nuevos éxitos y proyectos. Muchas gracias. De nada, gracias. Uvipass, el servicio de suscripción para ir al cine, recortó sus precios. Imagínense esta noticia, bajaron los precios de, creo que eran 50 dólares al mes, lo bajaron a 9.95. Qué increíble, ¿no? A mí y a mis amigos nos encanta ir al cine, ver todas las nuevas películas que se están estrenando aquí en Nueva York. Entonces, a nosotros y creo que a otros jóvenes también, esta oferta les parece muy, pero muy, muy tentadora. Imagino que hay muchos niños, muchas familias con muchos niños pequeños que van al cine cada, no sé, cada semana, cada segundo fin de semana. Entonces, uno tiene que tener en mente que una entrada en Nueva York cuesta 15 dólares. Entonces, multipliquen 15 por, no sé, digamos 3 o 4 cada dos semanas. Pues sí, se van a dar cuenta que acabamos pagando un buen dineral solamente para poder ir al cine. Entonces, les comento que estamos muy emocionados de enterarnos del corte del precio de MoviePass. Me encanta y pues nada, quería hablar con ustedes un poquito de eso porque supongo que sabemos que hay mucha gente que no puede ir al cine cada vez que quiera porque son 15 dólares y además el 3D o el 4D que ya tenemos aquí cuesta aún más. AMC, que es la mayor cadena de cines en Estados Unidos, emitió un comunicado de prensa bajo el título No son bienvenidos aquí. Imagínense, ¿y por qué eso? Yo me pregunto o supongo que AMC tiene miedo de que van a perder dinero. Pero, de verdad, a mí, yo tengo muchas opiniones. A mí me encanta ir al cine, como a mis amigos también. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios, sus opiniones, si tienen sugerencias. Vamos a leerlos todos y a discutir con ustedes estas noticias bastante interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!